Último Hombre en Pie, con Alejandro Gómez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 26 de julio del año 2023 y este es el episodio 691 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. NXT, como veis, es una amalgama de cosas, son muy diversos en muchas de esas historias, cada una de ellas diferente, cada una de ellas en un lugar de la cartelera y parece que todas ellas tienen espacio para el desarrollo de superestrellas, para el desarrollo de narrativas, para el ascenso y el crecimiento de algunas, para la bajada de otras. Es algo que me parece fascinante, que es muy difícil de conseguir a nivel semanal, en un show de dos horas, que tengamos tantos luchadores involucrados, todos ellos con historias que contar y con historias que explicar. Eso me parece que es algo muy positivo de NXT. Y otra de las cosas que creo que funcionan de esta marca de desarrollo, que no es perfecta ni por asomo, pero que tiene estas cositas, es que tiene a talento de muchos sitios diferentes que se encuentran en un punto en común. Confluyen y al final te acaban dejando bastantes estilos diversos, diferentes, con luchas en algunas ocasiones muy novedosas. Y sobre todo con ritmos inusitados, incluso con combates que no esperabas ver. Porque, por ejemplo, Dominic Mysterio contra Wesley contra Mustafa Ali por el título norteamericano en Great American Bash no estaban mis planes, desde luego. Y menos como Dominic Mysterio o con Dominic Mysterio como campeón norteamericano. Pero sí que es verdad que vemos a luchadores, por ejemplo, en el top. Y tenemos a Carmelo Hayes, Tiffany Stratton, construidos por WWE. Carmelo Hayes ya venía de las independientes. Tiffany Stratton es construida exclusivamente por WWE. Y van a defender sus títulos. Van a defender sus títulos. Uno, contra Ilya Dragunov. También, este fin de semana, un Ilya Dragunov que viene de las indies. Y viene de NXT UK, las rémoras de ese show espectacular que disfrutamos mucho en la noche de los jueves, en este caso en Gran Bretaña. Y luego, por el otro lado, tienes a Cia Hale, luchadora construida en las indies, pero sobre todo como personaje en NXT. Luego te vas a diversos sitios de la cartelera. Y ya no solo ves luchadores de roster principal, sino gente que está formada por el Performance Center. Como Gable Stevenson, que viene de ganar una medalla olímpica en Tokio, viene de solventar muchos problemas a nivel personal y se va a enfrentar a Baron Corbin, luchador que baja de roster principal. La noche tienes un Rhea Ripley contra la ira Valkyria, que es rémoras de NXT UK, con una Rhea Ripley que viene de roster principal, para poner over a la ira Valkyria en derrota. Cosa que es muy difícil, pero lo ha conseguido, porque el combate es un tremendo combatazo. Tienes Noam Dar, NXT UK. De repente te paras, miras y dices Last Legend, Jakara Jackson, dos salidas del Performance Center. Tienes a Nathan Fraser, NXT UK. Tienes a Dragon Lee, Indies. Tienes a luchadores de muchos sitios diferentes, con una implementación notoria y notable de una NXT UK, que era mucho mejor, creo, que cualquier producto que nos pudo ofrecer en su época WWE. Y que eso permitía que tuviésemos algo diferente, algo distinto. Pues bien, todo eso se ha metido de lleno en esta marca de desarrollo de WWE, cosa que creía verdaderamente que no podía suceder. Me parecía una utopía pensar que se iba a adaptar NXT a lo que pasaba en NXT UK, y que los de NXT UK se fuesen a adaptar a luchadores que venían del Performance Center, como gente como Bob Wagner, por ejemplo, o J.C. Jane, o Gigi Dolin, o no sé, vete a saber, o Roxanne Pérez, o Cora Jade, o Dana Brooke, y que iban a funcionar. Me parecía una quimera. Y creo que lo están consiguiendo. Sí que es verdad que son shows muy livianos, y son shows nada comparables a ninguna de las otras etapas de NXT. Ni a los inicios con las pruebas, ni al Black & Gold, ni al 2.0. Creo que es una NXT completamente diferente, que te puede gustar más o menos, pero que tiene unas características esenciales. Y es que va en pos de atraer al público más joven, con mucha estipulación, con mucho movimiento espectacular, como los de Brom Breaker, por ejemplo. Con mucho combate rápido, con mucho cemento, con muchas historias. Es decir, tenemos mucho de todo. Y eso bebe de NXT 2.0, pero coge lo mejor de ese NXT 2.0, porque NXT 2.0 era un batiburrío de cosas. Había muy malos combates, enfrentamientos de 2-3 minutos. Aquí no. Aquí se extiende un poco más. Podemos ver el wrestling de la gente de NXT UK, el wrestling de la gente de roster principal, que se adaptan a gente que viene del Performance Center, y que eso permite que todos mejoren en el ciclo de la vida de esta marca de desarrollo. Entonces me parece que todo ello está funcionando. Porque coge, digamos, ese estilo remora de NXT UK, también algo del Black & Gold, a veces en esas rivalidades mucho más pasionales, mucho más violentas, y que todo eso te lo propone, te lo mezcla, y te sale un cóctel que es, yo creo que es un cóctel muy atractivo para el aficionado. No necesitas estar todas las semanas viendo el show, pero si quieres puedes, porque hay muchos luchadores con los que te puedes sentir, digamos, identificado. Y además de todo ello, vas a ver buen wrestling, porque hay muy buenos luchadores, vas a ver a luchadores crecer, que eso es algo que también gusta. Es decir, verlos desde abajo, ver cómo crecen y que llegan al éxito, es algo muy satisfactorio para el aficionado, porque siente que su tiempo ha sido recompensado. Es el caso, por ejemplo, de Tiffany Stratton, la llevas viendo durante dos años y de repente, pam, se convierte en campeona. O Carmelo Hayes, o Brom Breaker. Y de veras, yo creo que es un show que agradece al aficionado que esté ahí. Porque si bien no hace falta que esté para entender las historias, sí que es condición sine qua non para que esas sigan creciendo y sumando. E incluso la implementación de luchadores que no tienen hueco, como Dana Brooke, parece que han cogido un poquito de aire. Parece que han cogido un poquito de velocidad, hacía, yo creo que años. Que no veía un combate tan bueno de Dana Brooke y eso que tampoco es un buen combate, un gran combate contra Cora Jade. Pero es un kendo match que opaca sus debilidades y potencia sus habilidades. Entonces, eso es algo que conoce y sabe Shawn Michaels. Y luego con el tema de las estipulaciones, es un caso también bastante paradójico, porque las utiliza sobre todo para intentar esconder todos aquellos defectos que pudiese tener un show o una rivalidad. Sí que es verdad que algunas van a llegar, por ejemplo, a Great American Bash, el pay-per-view de este fin de semana, y van a llegar ya con una historia fuerte. Pero, por ejemplo, a The Cora Jade y Dana Brooke te sirve para que ese kendo match ya sea interesante. La historia de Tiffany Stratton y Thea Hale va a ser un submission match por el título femenino de NXT. Pues bien, esa historia tiene sentido, porque la han hecho hacer tap-out en dos ocasiones, la han hecho rendirse a Tiffany Stratton en dos ocasiones, en dos segmentos diferentes. Entonces, todo eso coge un poco de vuelo, le añade mucha variedad, que es una variedad bastante liviana, bastante fácil, a veces pobre en construcción, pero que te sirve para ofrecérsela al espectador y decirle, oye, mira, tienes esto, tampoco te voy a pedir que te comas mucho la cabeza con ninguna historia, no va a ser nada ultra enrevesado, no vamos a tener personajes súper desarrollados, no vamos a tener historias narrativas excelsas, no lo vamos a tener. No es la pretensión tampoco de NXT y creo que en ese juego de no hace falta que seamos un 10 o no hace falta que tengamos una maravilla de show cada semana, simplemente necesitamos desarrollar a talento, pues le sirve, le vale. Creo que podrían ofrecer un poco más, sí. Creo que hay talento suficiente como para que esto fuese un poco mejor, también. Creo que no es lo que buscan, 100%. Y eso me convence, porque eso significa que todavía quieren desarrollar al producto puro del Performance Center. Si cambias de juego completamente, si desechas el Black & Gold y te pones con NXT 2.0, es en pos de mejorar a superestrellas, de romper ese cuello de botella y de que gente de NXT suba al roster principal. Eso tiene que ser la primera de las obligaciones que tenga Shawn Michaels como jefe creativo de este NXT. Y creo que por lo pronto lo está consiguiendo. Está funcionando Grayson Waller, sin ir más lejos, en roster principal. También Pretty Deadly. Están en ese proceso JD McDonough, en ese proceso Cameron Grimes, Katana Chen, Caden Carter, Alba Fayer y Aladon. No sé, creo que si tú tienes algo por lo que puedes pelear es porque estos chavales, esta gente, estos luchadores, que algunos son veteranos o que algunos los llevamos viendo muchos años en la industria, como por ejemplo pueden ser luchadores de NXT UK, pues puedan tener ese momento para llegar a roster principal que en cualquier otra circunstancia hubiese sido prácticamente imposible. Ahora todos esos luchadores se están adaptando al estilo de roster principal y eso permite desde luego que roster principal pueda adaptarse también a esos luchadores, cosa que era imposible con el Black & Gold porque parecía otra empresa completamente distinta. Entonces tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Lo que está claro es que funciona este NXT, estos semanales funcionan, son divertidos, livianos, fáciles de ver y además te proponen un Great American Bash que tiene muy buena pinta. Así que le vamos a preguntar por todo ello al bueno de Iván Beas en la primera parte del programa, segunda para Paula, le vamos a preguntar también por la actualidad. Palabras de Cody Rhodes, contratos de John Bux y Kenny Omega, cositas relacionadas con WWE y All Elite Wrestling. Así que vamos allá porque da para podcast. Hoy está de vuelta el señor Iván Beas, que yo creo que es la única persona en la faz de la Tierra que vuelve de Islandia moreno. O sea, esto es alucinante, tío. O sea, tú te pasas las vacaciones en Islandia y de repente vuelves moreno. ¿Esto qué es? O sea, ¿qué es esto? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estás dando una imagen un poco distorsionada de mí, como siempre, porque siempre me intentas joder, pero da igual, no pasa nada. Yo no vengo moreno, es la luz de esta habitación que me hace moreno ante las cámaras y sobre todo con una voz más melódica entre aquellos que nos escuchan en podcast, por supuesto. O sea que, bueno, está bien, está bien eso. Gracias por decirme moreno, pero yo tengo que bajar, rebajar esas expectativas, como también rebajar ese pelo que tienes tú. Pero oye... Bueno, ¿qué pasa? Que me fui a cortar el pelo la semana pasada, ¿eh? Yo tengo una pregunta. ¿Qué haces con una camiseta de Canadá? ¿Me quieres explicar qué haces con una camiseta de Canadá? Bueno. Porque para los que nos están escuchando en podcast, el señor Alex Gómez va con una camiseta de Canadá. Sí, sí, de Canadá. ¿Qué te has hecho canadiense? No, todavía no. Siempre ha sido uno de mis destinos fetiches, ¿eh? No te voy a mentir y nunca he ido. Hombre, Canadá tendrá sus cosas. Yo no lo he hecho tampoco, pero creo que es muy bonita. Yo no sé si todo el mundo ha tenido esa época. Yo desde luego sí. La época de me quiero ir a vivir a Australia y dejarlo todo atrás, me quiero ir a Canadá y dejarlo todo atrás. Nunca sucedió, pero nunca me atrevo. Pero siempre tendrás esta camiseta para recordarlo. Por supuesto, eso seguro. ¿Qué souvenir, qué más traído de Islandia? Yo, a ver, te podría haber traído una torta, pero perfectamente, ¿sabes? Así con la mano abierta, ¡pum! Pero eso ya te lo puedo hacer en persona. No, no te ha ido nada porque es carísimo allí, es verdad. Yo lo digo ahora, vamos a hacer cuña viajera, ¿sabes? ¿Podrías poner una musiquita aquí de sección viajera? No, vale, vaya por Dios. En cualquier caso, no, no, es tan caro ese sitio, de verdad. La calidad de vida es alta, alta. Entonces, un imán, yo solo te digo que un imán vale más de 10 euros. Vale, pues entonces no, no hace falta que… Ahora entiendes cosas, ¿no? Yo creo que la gente sabe si el sitio es barato o no, por el precio de los imanes, ¿dónde vas? Es decir, es que da mucha repatalea bastante eso. A mí me sorprendió, por ejemplo, fui hace unas semanas a Venecia y me costó dos euros el imán, fíjate. Y me sorprendió para bien. Dato curioso. No, no, no. Tú lo has dicho, es que el precio de los imanes… Lo cambia todo. …determina la calidad de vida del lugar donde estás. Pero entonces estás bien, ¿no? Todo bien, de vacaciones y demás. Hoy no te pillo en el trabajo ni nada. No, por primera vez en mucho tiempo no tienes en el trabajo, tío. Qué bueno. No, sí, estoy de vacaciones todavía. Ahora tengo una semana por mi ciudad, por mi casita y todo eso. Y ya volvemos a la carga la próxima semana, que ya tenemos bastante teca que hacer. Con Silverstone, Austria, tenemos cositas. Ya veréis, solo en tazón. Por primera vez no te escaqueas del trabajo, con lo cual, mira… ¿Pero qué es caquearme? Y has tenido que estar de vacaciones para ello, ¿eh? Es alucinante, tío. Pero bueno, en fin… Y llamándome como… Pero como siempre, de viejas costumbres nunca fallan y me has llamado a dos horas vista. Pero oye… ¿Qué pasa, no? No vamos a decir esto, hombre. Eso no es verdad. Las cosas que no se pueden decir. Eso no es verdad. Ha sido a cuatro horas vista. Quiero que lo sepas. Cuatro horas. Me parece perfecto. Te he dejado margen para que te preparases. En fin, podéis seguir al bueno de Iván en arroba iván barra baja veas cuatro. Está cubriendo las motos en Dazón. Así que echarle un vistazo a las motos también, claro que sí. También colaboró en su día también con solo wrestling. Así que, señor, señor. Hoy vengo a preguntarte por NXT. Por una NXT de… Bueno, de la pluralidad, te voy a decir. Porque es que aquí aparecen luchadores de toda índole, de todo calibre. Es alucinante la capacidad que tiene NXT de meterte en dos horas a luchadores creados por ellos mismos. Como puede ser una Tiffany Stratton. Como puede ser una Yacara Jackson. Tienes luchadores que vienen de la NXT UK de aquellas que nos molaban. Rhea Ripley, Lyra Valkyrie, etc. Tienes a luchadores que son indie darlings. Como puede ser Dragon Lee, Nathan Fraser en su día. Me parece que NXT es ahora mismo el sitio, el punto de encuentro. Es el lugar donde se encuentran todos los luchadores de todas las índoles diferentes. Es el sitio de la inclusión, ¿no? Yo creo. Es decir, es el sitio de la inclusión y ahí se incluye cualquier tipo de luchador y cualquier tipo de estilo luchístico. A mí me está gustando por un simple motivo. A ver, no es… Las comparaciones son odiosas, lo hemos dicho muchas veces. Pero en esta ocasión me está recordando mucho este NXT al NXT de Triple H, a la era Black and Gold. Cambiando solamente que… Tienes los luchadores veteranos, vamos a llamarlo así, los que ya tienen experiencia, pues vienen del roster. No vienen de… no están en NXT y NXT, sino que vienen del roster a hacer apariciones especiales, ¿no? O alguna cosa así. Entonces, bueno, esa combinación de veterinía y juventud pues ya funciona en su momento. Vamos a ver si funciona en esta ocasión. De momento, con algunas bajadas que hemos visto del roster para varias historias cortas, como por ejemplo Dominique y Rhea Ripley en este caso, etcétera, etcétera. Pues está funcionando. Entonces, vamos a ver si esto va a seguir así. Mi sensación es que sí, con luchadores que no están siendo utilizados en el roster. Ahora he puesto el caso de Dominique y Rhea, que sí que están siendo utilizados, sobreutilizados ahora mismo. Una cosa muy normal en WWE. Pero, por ejemplo, tenemos a Mustafa Ali, tenemos a Baron Corbin, tenemos Dana Brock, que ha luchado precisamente en el último programa de NXT. Entonces, vamos a ver cómo va evolucionando esto. Al final, yo creo que esto permite retroalimentar un poco por el roster, ver a luchadores que no podemos ver recurrentemente en programas como Raw y SmackDown. Pero sí que también podemos tener, bueno, la consagración de luchadores jóvenes. Que al final, lo que nos quejábamos de este NXT precisamente era que, al tener luchadores muy jóvenes que vienen del performance, que están aprendiendo todo eso, pues se ven errores muy recurrentes. Ahora con esto, parece que lo camuflan un poco. Pero bueno, hay que verlo. Sí, tú decías al principio del speech que te recordaba al Black & Gold. A mí no me recuerda en absoluto al Black & Gold. Y no creo que sea un detrimento para este NXT. Y digo que no me recuerda porque ese NXT era todo muy violento, todo muy importante, todo muy relevante. Era que tenías que estar todas las semanas pendiente. Eran historias muy largas, ¿no? Eran historias, algunas de redención, otras de pura venganza. Había muchas que iban en pos de los títulos, otras que iban en pos de sí mismos, ¿no? Y había mucho luchador que verdaderamente se sentía importante en esa tesitura. Y no siento que haya ningún luchador por encima de los demás aquí en este NXT White & Gold. No me parece un detrimento porque creo que aparecen muchos luchadores y que NXT tiene que ser una marca de desarrollo. Por eso no me parece ningún detrimento. Sí que es verdad que si, para mí, de momento, esto está lejos del Black & Gold. Pero porque son dos cosas diferentes, no porque sea mejor o peor. Aquí es mucho más distendido, si te saltas una semana no pasa nada. Hay muchos luchadores, algunos están practicando, casi os diría, como Lucian Prince y Bronco Nima, por ejemplo. Hay otros luchadores como Jakara Jackson, formando parte de un stable, que tampoco han tenido muchísimo rodaje en el cuadrilátero. Cia Hale tiene 19 años y está retando por el título mundial. Es decir, creo que hay una cosa que funciona aquí en esta marca de desarrollo de WWE. Y es eso, que permite que luchadores veteranos o de roster principal puedan estar al nivel de... O puedan ponerse al nivel de los luchadores que vienen del Performance Center sin sentirse que se están rebajando. Que a mí es lo importante, porque ahora, por ejemplo, tenemos, en este caso, a Baron Corbin luchando contra Gable Stevenson en este Great American Bash. Que ya veremos qué pasa, pero oye, que no pasa nada si pierde. Hablar de esto. Sí, sí, pero a eso es a lo que me refiero. Quiero decir, Baron Corbin ahora mismo está en proceso de cambio y si pierde no pasa nada, porque sería un pasito más hacia el cambio. Entonces, yo creo que aquí, si una cosa está haciendo bien WWE en esta NXT, es eso, precisamente. Que hay mucha cosa y muy... como que es todo liviano, pero a su vez interesante. Sí, pero yo me refería más a esto del Black and Gold por esta combinación de veteranía y juventud. Decíamos antes cuando WWE cerró por completo esta era e hizo el NXT Color In, el 2.0. En el que, bueno, mucha gente se quejaba, con razón, en muchas ocasiones, de que, claro, ponías a tantos jóvenes que no veías lucha libre. Es decir, siempre veías algún botch, algún error de comunicación, alguna conexión, alguna lesión hecha por la inexperiencia de estos luchadores. Y yo lo que me refiero más es que ahora ya empiezan a combinar un poquito con la veteranía. Que esto yo creo que al final es muy importante para todos aquellos que tengan sitio en el roster principal de WWE. Codearte con luchadores, veteranos, que ya tienen experiencia, que ya saben cómo funciona esto, pues es muy importante. Y yo creo que esto es muy bueno de cara al futuro. No decía más por historias y todo eso, que esto estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho tú. Claro, son dos productos totalmente diferentes. Esta NXT que estamos viendo es el verdadero territorio de desarrollo que todo el mundo decía. Que NXT tiene que ser un territorio de desarrollo, por supuesto. Entonces, vamos a ver cómo va evolucionando. Tienen luchadores de sobras para triunfar. Es decir, sin contar los Braunbaker, Carmelo, Von Wagner, por ejemplo, etcétera, etcétera, Nathan Fraser. Pues tenemos, por ejemplo, Valentina Feroz, ya que hablamos de luchadoras más cercanas, más españolas. Es decir, habla española. Como Valentina Feroz. Yulissa León, que se van a enfrentar también en el kick-off. Tenemos también otro tipo de luchadores, Gabriel Stevenson, que yo creo que hay muchas ganas de verlo después de todo el hype que le han dado. Y todas las movidas, también te he de decir, personales. No, no, claro. Parece que es una persona bastante ocupada, sobre todo con muchas cosas de lucha libre. Lucha libre grecorromana. En cualquier caso, bueno, es interesante de ver que están haciendo este intento de cambio. Y vamos a ver cómo va. Lo primero de todo es ver cómo funciona esto. Si esto va bien, yo creo que van a mantener la tónica un poco más. Porque a mí me gusta ver, por ejemplo, a un luchador consagrado del roster en NXT teniendo una rivalidad con otro luchador. En otra tesitura, sí, en otra tesitura, claro. Porque los ves en otro formato, los ves un poco fuera de su zona de confort. Ves, por ejemplo, anoche un combate de Rhea Ripley contra la ira Valkyria, que te recuerda puro NXT UK. Fue muy buena lucha. Claro. Fue muy buena lucha. Fue muy buena lucha. Muy buena lucha. Y en derrota ensalza a la ira Valkyria para ya enfrentarse a Jaycee Jane en esa rivalidad. Joder, pues mira, adelante con todo ello, ¿no? Veremos qué pasa con Dominic Misterio del campeonato norteamericano, que viene aquí Mustafa Ali y le dice, joder, le robaste el finisher a tu padre, le robaste el movimiento a tu otro padre, ¿no? Y si es que se lo ha robado todo a la gente que te lo veía, macho. Es un ladrón, es un ladrón. Pero oye, me mola que sea una triple amenaza en MeduCombat individual. Sí, porque yo creo que puede rebajar en este caso el foco a Dominic Misterio y eso puede beneficiar a la lucha. Creo que es el peor de los tres luchadores aquí y le puede venir muy bien. Pero fíjate que este Great American Bash es un poco lo que comentábamos, porque de repente tienes a Galus NXT UK contra la familia, que es Tony D'Angelo y Channing Stax Lorenzo. Coño, pues dos que salen del Performance Center, dos que salen de NXT UK. Gable Stevenson sale del Performance Center, a ver cómo sale. Baron Corbin, roster principal. Roxanne Pérez, independientes. Blair Daven por NXT UK. Es que si te paras a pensar, Carmelo Hayes viene de las indies, pero realmente también es desarrollo de personaje de Performance Center. Contra Ilia Dragunov, NXT UK. Entonces, ahí, a mí lo que me gusta precisamente de este NXT es eso. Que verdaderamente entronca muchos estilos y muchas veces le sale bien. Sí que es verdad que a Shawn Michaels se le va la mano con el tema de las estipulaciones. Que si tenemos un Kendo Match, que si tenemos un Weapons no sé qué match, se le va un poco la olla. Pero yo creo que... Oye, pero el Kendo Match moló, ¿eh? Es decir, hombre, a ver, yo prefiero que en televisión mil veces ver un combate de este estilo que no verlo en un pay-per-view. A ver, yo creo que en un pay-per-view al final tienes más libertad de poder hacer estas estipulaciones. Que esto es muy importante recalcar. Es decir, muchas veces WWE, tanto... Bueno, el Elite parece que esto lo tiene ya porque Warner Bros. le ha dado el beneplácito para poder hacerlo y todo lo demás. Porque además también tiene una calificación más alta, si no me equivoco, que WWE. Sí, sí. Creo que es 13. Esto es diferente. Aquí, como WWE tiene calificación PG, no puedes hacer tantas cosas tan salvajes como, por ejemplo, puede hacer otra empresa. Entonces, esto lo haces en tu pay-per-view. Ver un Kendo Match en un horario en el que tienes PG en teoría... Pues oye... Se puede meter. No quiere que te diga. Se puede hacer. Sí. Pero yo no quiero hacer un Weapons Wild, por ejemplo, como el que vamos a ver en Ted Avento y Roxanne Pérez en Great American Bash. Que eso, en un programa, pues seguramente a lo mejor te vienen las denuncias al canto por decalificación. Ya me entiendes. Fíjate que su WWE eso sería muy edulcorado. Es decir, la historia que se cuenta, por ejemplo, con Pérez y con Blair Davenport me gusta. Es estilo Stone Cold, Booker T, que sí en el supermercado y demás. Pero sería muy edulcorado en televisión, que ya sabes cómo forma parte. Pero el supermercado... Ojo, cuidado. Ahí tenemos cositas. Fue bastante gracioso y también un poquito tópico, ¿no crees? Es que también hay que buscar un poquito aquí... A mí, fíjate, a mí dame este tipo de segmentos que buscan la veracidad o la realidad. A mí dámelos. A mí me gustan. Dame ese segmento, pero no me lo des en el supermercado. Con dos chicas. Ya me entiendes, ¿no? En el gimnasio, como pasó con Adam Cole contra Kyle O'Reilly. Por ejemplo, es que es decir, me lo puedes hacer en otro sitio, pero joder, no en un supermercado. Bueno. No, no, pero oye, al final es eso, sí. Al final yo creo que le quieren dar mucha vuelta a todo y que no sea todo tan repetitivo. Entonces, lo veo muy normal esto que hagan tantas estipulaciones. Sí, a veces carga, es totalmente cierto. Pero tampoco veo una... Es decir, no le veo una sobrecarga. Es decir, te diría esto si cada combate que me haces tuviera una estipulación. O de los cinco combates que tiene NXT, por ejemplo, tres tuvieran una estipulación, ¿sabes? Pero si me pones una cada dos semanas, pues oye, no pasa nada. Si me pones una cada tres, un mes, pues no pasa nada. ¿Sabes? Si me pones una Steel Cage, oh, perfecto. Así la gente puede ver en televisión una Steel Cage match. Mola, quiero verlo. Me pones un combate con palas de kendo. Hostia, hacía mucho tiempo que no viven un combate con palas de kendo en televisión. Vamos a verlo. Y la gente se engancha. Sí. Es que al final son estas cosas. Eso, son ganchos fáciles. Quiero decir, las estipulaciones, también para la rivalidad esta ayudan, pero no dejan de ser ganchos fáciles. Es que veremos... Hombre, yo te pongo un ejemplo muy claro y perdón que te corte. Es que al final tú cuando haces un pay-per-view, en un pay-per-view es para magnificar los combates que tú presentas. Es decir, me parece muy bien que, por ejemplo, quieras poner para el campeonato de mujeres un tipo de combate que yo creo que se utiliza muy poco. Un combate de sumisiones. ¿Sabes? Y que perfectamente estas dos luchadoras, que son tifanistas, son campeonas, defienden contra Zia Hoyle, son dos luchadoras que saben de esto. Es decir, son bastante buenas en ese apartado de sumisiones. Dentro de lo que cabe, porque al final son jóvenes y están aprendiendo. Pero, claro, ese es un combate acorde. Es decir, yo creo que... Ahora, WDW está haciendo una cosa muy bien. Y es que las estipulaciones que está poniendo van acorde a la rivalidad. Weapons Wild. Hombre, si te cuentas a Dave Emporia Rossán Pérez pegándose de leches con cualquier cosa que se ven en un supermercado, pues yo entiendo que quieren hacer un combate así mil veces. Y entonces estos son Michael, yo creo que lo está haciendo bastante bien. Sí, está adaptando un poco al... Está entrenando el ojo joven, yo creo. Les está diciendo, oye, mira, tienes esta espectacularidad y de aquí esto te puede valer para continuar viendo el producto. Yo creo que también es un poco un reclamo joven, ¿no? De decir, guau, espectacular, ¿no? Las típicas alerta, alerta, alerta. Las típicas explosiones en forma de emoji. Tú lo has dicho, tú lo has dicho. Es así. En fin, señor, a ver qué nos ofrece Great American Bash este fin de semana. Tengo ganitas de ese pay-per-view. Así que nada, Iván, descansa mucho y a seguir poniéndote moreno, ¿eh? Oye, pues un día te invito. Nos vamos a poner un moreno juntos. Venga. Morenos de lo que tú quieras. De hostias. No solamente de piel. Eso ya sabes que sí. Venga. No tenéis ninguna doctora, hoy espero los guantes. Sí que sí, que sí. Un saludo a todos. Vuelve, vuelve, Paula, al podcast. Vuelve, por fin, a hablar un poquito sobre la actualidad del mundo de la lucha libre. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida de vuelta. Muy bien, muy bien. Inserta aquí la escena de Billy Butcher en The Voice volviendo y diciendo, that is home. Esa soy yo ahora mismo. Me he tirado a un señor por la escalera y se ha dicho, I'm home. Aquí estamos, por fin, ¿no? Como le diría la canción de la mítica WrestleMania, I'm coming home, ¿no? Tell the world I'm coming home. No, pero no es de WrestleMania, ¿no? Esa canción. ¿O sí? Yo creo que sí, ¿no? Ostras. ¿Es de algún WrestleMania? Tiene pinta de ser WrestleMania 27. Ahora lo miraré, ¿no? En la bendita videoteca. Pero yo creo que la de I'm coming home es... No, WrestleMania 27 era Florida. Bueno, por ahí más o menos. La mítica canción de I'm coming home. Una de esas, y si no es algún pay per view. Si en alguna ha estado. En alguna ha estado. Y si no, The Weeknd. The Weeknd. Ya está, o sea, ante la duda... Es The Weeknd of Florida, ahí estamos. Sí, sí, ante la duda The Weeknd en todas las WrestleMania que existen. Y ya está, que lleva cuatro el amigo, ¿eh? Y no se digna, no se digna a hacernos una... Nada, un conciertito en directo a cantarse un par de canciones, ¿eh? Yo... No, no, no. Mira, el otro día veía el debate. ¿Tú estás a favor de que las WrestleMania se conviertan tipo en una Super Bowl? Es decir, que tengamos actuación musical 15 minutillos o no? 15 minutos no, pero que canten el tema, ¿no? El que está puesto como tal, al principio o algo así, pues no estaría mal, ¿no? Que aparezca el The Weeknd. No solo que le entre el dinero en el banco y diga, anda, ya me ha pagado otra vez los señores que se pegan de mentira, ¿no? Pero yo que sé, una aparición, un hola, algo. No 15 minutos, pero yo que sé, tres minutillos no pasa nada. O sea, tú no ves unos 15 minutos ahí, te paras todo el show y metes una canción por ahí. Yo creo que los fans de wrestling saltan la valla y matan al cantante. En vez de cantar el himno de América, pues otra cosa. A mí Estados Unidos me da igual. Si pones heavy metal o pones hard rock, a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor no te saltan al cuello. A lo mejor dicen, hostia, nostalgia, ¿no? Que puede ser... ¡Otra vez los 2000, vamos! Yo lo he hecho en falta, ¿eh? Las CTEs y los golpes desprotegidos a la cabeza no, pero la música sí que lo he hecho un poco en falta, ¿eh? Hombre, y donde estuviera, yo que sé, ese enemy de Green Day cuando estaba, o yo que sé, cualquiera, yo pa'lante. Todo está muy pop, todo muy pop, demasiado pop. Mira, estaba revisitando SummerSlam 2002, ahora para los mecenas el sábado, y, ostras, la canción de la American Badass, no me acordaba de la canción de la American Badass de Undertaker. Y es que la canción te pega fuerte. Claro, es que era una época de que te pegaraban fuerte las canciones. Es que parecía que te habías metido, como dirían nuestros padres, un cuba libre entre pecho y espalda, y salías al 100% al cuadrilátero. Ahora, claro, ahora es diferente. Ahora sales con la música genérica 37, que tienen que poner tu nombre en un rótulo para que la gente sepa quién eres, claro. Ahora sales con, yo que sé, como el tema de Claudio, ¿no? Y que tú dices, estoy en el circo. Sí. Me parece genial. A mí, yo tengo un problemón en estos últimos años, y es que nunca sé quién entra en los Royal Rumble. O sea, no me puedo emocionar hasta que no veo quién es. Hasta que no veo que aparece, no me puedo emocionar, porque no sé de quién es la canción. Y eso es muy triste. Yo es verdad que Idovio tiene bastantes luchadores con buenos temas. Luego hay alguno que tú dices, bueno, este lleva dos telediarios y es música genérica mexicana o algo así, ¿no? Pero hay muchos, ¿no? Últimamente, yo creo que Idovio está haciendo muy bien el tema de, a este luchador le pongo, o sea, el de Adam Cole es un temazo, el de Keith Lee es un temazo, o sea, hay temazos, la verdad. Sí. O Lely Dressing, otra cosa a lo mejor no, pero en el tema de la música, desde luego que está a tope, sobre todo porque se deja los dineros, que eso también es… Ahí estamos, bien pagó The Final Countdown, bien pagó Kansas, bien pagó todo. Claro, cambia, o sea, ya no eres Face, eres Hilton, el boy, te ponemos la sinfonía de Beethoven, o sea, quiero decir, Tony Khan ahí se deja la pasta y le estoy agradecido, ¿no? Mis oídos lo agradecen para por lo menos descifrar quién narices va a entrar al cuadriladero, que me parece bastante importante, pero ya no forma parte de la personalidad de los luchadores, ahora son otras cosas, ahora son tweets, ahora son directos de Instagram, pues nada, la vida cambia, esto es así, para bien o para mal. Lo que no cambia es el usuario de la buena de Paula en arroba blaze of bones, la tenéis por ahí hablando de lucha libre y muchas más cosas. Yo te traigo para hablar de actualidad porque Cody Rhodes ha salido, bueno, en varias entrevistas en las últimas horas y ha salido diciendo algunas cosas que yo, a mí de verdad, a mí me alucina, ¿no? Lo primero de todo es que decía que no se sentía muy cómodo con el personaje en Ole Elite Wrestling y que eso también hizo que tomase la decisión de marcharse a WWE y yo me pregunto, ¿no fue él el que se puso entre la espada y la pared con un personaje que era eminentemente heel y que la gente le abucheaba con lógica y que él decía que no iba a ser heel nunca jamás? O sea, quiero decir, ahí hubo un punto de no retorno, yo creo que no es culpa del personaje ni de la elite, fue culpa única y exclusivamente de Cody Rhodes. Es un poco estúpido, ¿no? O sea, si fuera en WWE que tú dices, tengo poco control, tengo no sé qué, pero tú teniendo casi todo el control o prácticamente todo el control, siendo, ya no solo teniendo el hecho de que soy luchador, no, eras una parte importante de backstage, me vas a decir que el personaje es culpa de otros, venga, hombre, ¿qué te querías? ¿Echar tú mismo? Porque es que todo el mundo llevamos meses diciendo, este señor es Homelander, o sea, tiene todo el atuendo de Homelander, es Homelander y él, no, no, yo soy Face y es como, sí, lo que tú digas, Rey, o sea, qué tonte, es como la necesidad también de cuando salió Brandy diciendo de, aquí nos aprecian y nos valoran y no sé qué, y es como, pero qué necesidad de tirar mierda a la otra empresa, estáis a gusto de WWE, pues bien por vosotros, no es necesidad de, voy a tirar basura a los otros porque me apetece. Yo, de todo este tema hay una cosa que no comprendo y sobre todo viéndolo a un año y medio vista, que entiendo menos todavía, es decir, ¿por qué no dio ese paso Cody Rhodes? ¿Por qué quería seguir siendo el ídolo de los niños? Y sobre todo, ¿por qué creía que solo podía conseguir eso en WWE? Quizá por el público más adulto del Elite Wrestling, quizá porque él ya no había conectado con ellos, yo creo que también hubo un problema principal y es que él se borró de la escena titular muy rápido y eso le coartó muchas de las posibilidades que podía tener la empresa. No sé si es un cúmulo de todo ello, pero que Cody no pensase en que pudiese conseguir ser lo que es ahora en WWE a nivel Babyface en All Elite Wrestling, yo creo que te habla más de Cody Rhodes que de la empresa, es decir, te habla más un poco de cómo estaba Cody Rhodes a nivel mental para con la empresa y que quizá no estaba lo a gusto que podía haber estado en otras ocasiones, vamos, es la única opción que se me ocurre. Totalmente, es que se borra muy rápido de la escena titular porque se enfrenta a Jericho diciendo lo de, no, no, si pierdo no me vuelvo a ir a por el título mundial nunca más y es como, creo que fue una mala decisión, no el hecho de no darle el título sino el hecho de poner ese punto porque por aquella época Cody estaba súper over con el público, cuando abrió el primer combate de AEW es que se caía el estadio, entonces como que no me cuadra qué pasos dio, o sea, por qué dio esos pasos, mejor dicho, que acabó hundiéndose el mismo porque es que ya los últimos meses la gente no le soportaba, le devolvía las fotos que tiraba, o sea, era como una situación incomodísima. Sí, a mí también comenta Cody Rose, dice que él vivió en la era John Cena y que por ende le gustaban mucho esos abucheos y cánticos duales, a mí yo lo disfruté en muchas ocasiones, pero es que llegó un punto de no retorno, era o se volvía Gil o te mataban, ¿no? Entonces, aguantar ese hit nuclear diciéndole a la gente que no te vas a volver Gil, es de Gil, ¿no? Exactamente. Entonces, él no quiso dar ese paso, él nunca quiso ser ese luchador abucheado cuando lo había sido en otros momentos de su carrera, entonces no entiendo si es que él se ve diferente, si él se ve distinto o que simplemente ya había iniciado conversaciones con Vince, que fue a su casa, que eso lo comenta en el documental que veremos en breve, fue a su casa a pedirle por favor Cody Rose que se venga a WWE, que eso no lo hace todo el mundo. Yo creo que aquí Vince entendió perfectamente qué podía suponer la llegada de Cody Rose a WWE justo en ese momento y sobre todo lo que podía suponer para la empresa rival, ¿no? Uno de tus pilares fundamentales se marcha a la competencia, no es baladí. A mí que se compare con John Cena me hace gracia, ¿no? O sea, porque John Cena en ningún momento ha tenido ese punto de decir Gil, ¿no? O sea, John Cena era como el babyface y era el babyface, ¿no? Y Cody Rose, pues le hemos visto en muchos otros personajes, no ha sido solo el babyface, entonces, bueno. Y nada, y Vince, es que yo, bueno, todos sabemos que Vince no es plato de buen gusto para mí. Entonces, sí que es verdad que es el típico señor que detrás de cámaras sabe lo que tiene que hacer, ¿no? De decir, pues mira, pues ahora si tengo que aparecerme en casa de este hombre y suplicarle o hacer lo que tenga que hacer, pues lo voy a hacer y decirle, oye, te queremos mucho, no pasa nada, que sustaste a mi cuñado, no pasa nada, a mí me da igual, vuelve, te queremos. Y pues mira, funcionó. Sí, otra cosa no, pero a nivel de negocios yo creo que Vince McMahon siempre ha tenido ojo, sobre todo para continuar con la empresa independientemente de todo. Es una empresa que no solo es hermética, sino que es impermeable absolutamente, puede llover y le resbala el agua, ¿no? Es alucinante lo que veremos con el cambio también a Endeavor, con la venta de WWE a Endeavor y con la marcha de los McMahon del poder, si esto aguanta, si esto es más un aura o simplemente es la dirección o era la dirección de Vince McMahon. Que yo creo que Vince aquí hizo mucho en pos de que la empresa creciese a costa de todos los demás, evidentemente. Y a costa de también muchas cosas que quizá no serían éticas y morales. Seguro, vamos, estoy plenamente convencido. Dicho esto, hay también debate, rumor con el tema de la firma de contratos de Kenny Omega y los Young Bucks. Y te lo pregunto después de lo de Cody Rhodes, porque nadie, ni tú, ni yo, ni nadie seguro que nos escucha, pensaba que Cody Rhodes acabaría en WWE. ¿Tú crees que los Young Bucks y Kenny Omega pueden acabar residiendo en WWE? Yo ahí lo veo más difícil, la verdad. O sea, Cody es verdad que en un punto dado todo lo vimos difícil, pues porque, bueno, es que he hecho sapos y culebras de la propia empresa, ¿no? Pero bueno, ya lo hemos visto de muchos otros y aquí están en la misma empresa. Pero no sé, es que yo a Kenny y a los Bucks es que no los veo, es que no veo su estilo de wrestling o su estilo de pensar y su cabeza dentro de WWE. Entonces yo sí que lo veo más complicado. A lo mejor luego me llevo un guantazo y digo, ah, pues vale. Pero no sé, no les veo con necesidad de dinero, no los veo con necesidad de, pues eso, de muchas veces hundirse en todo lo que hay en WWE. Por eso, entonces no lo veo, la verdad, no lo veo. Yo creo que los Bucks y Kenny Omega valoran algo más la libertad que lo que lo hacía Cody Rhodes. Me parece que Cody Rhodes valora más el foco y el pasar a la historia, por así decirlo. Y creo que los Bucks y Kenny Omega valoran más otro tipo de cosas. Que puedo estar equivocado yo también, pero tal y como lo veo, se les acaba contrato en diciembre y yo creo que van a renovar. Pero es que aquí hay un problema principal, es que si no renuevan ya no es tema de Cody Rhodes, ya no es tema de los Bucks, ya no es tema de Kenny Omega. Ya es un problemón enorme a nivel estructural y empresarial para Tony Khan. Es decir, no puedes aguantar a ninguna de tus estrellas en ese caso, ¿sabes? O si se marcha en este caso también MJF, que se ha hablado mucho, enero de 2024 se le acaba el contrato. Yo creo que tiene serios problemas. Ya no es que debas, sino que es una absoluta obligación para Tony Khan retener a este talento. Claro, y además, ya no solo eso, a nivel estructural es que los Bucks y Kenny, sobre todo los Bucks, tienen muchísimo peso a nivel producción y demás. Entonces, no sé, además no me cuadra porque se les ve súper cómodos en la empresa, tienen todo el tiempo que quieran para irse a hacer otras cosas, tienen los combates que a ellos siempre les ha gustado. Entonces, como que no vería otro movimiento. Es verdad que hay mucha gente rumorendose de, no, es que Kenny dijo el otro día con Ibushi que donde fueran irían los demás. Es como ya, pero a ver, que puede seguirse a New Japan. O sea, a lo mejor le apetece volver a New Japan o irse a dar un paseo por las Indies un tiempo ahora que se bañan en dinero, ¿no? Pero no sé, yo veo cualquier otro paso antes que W, la verdad. ¿Tú crees que el factor si en Punk puede ser uno importante en esta decisión o no? Puede ser, pero realmente yo creo que el propio Tony sabe lo que ha hecho teniendo a Punk ahí y va a intentar como cubrirse las espaldas intentando evitar pues eso, que al final coincidan en algún Dynamite o en algún show o que si tienen que coincidir, que se eviten. O sea, al final también ellos son adultos y creo que sabrán más o menos evitarse si toca, pues todos sabemos que All In se van a coincidir por narices. Entonces, pues no sé, que se eviten. Ganitas, ganitas de ver cómo se revita la cabeza. Sí, sí, de repente todos en Londres de Chile y de repente no hay show, se han pegado Punk y los Vags en backstage. Y tú, ¿cómo invado Wembley? Sí, pues mira, hablando de backstage, no sé si lo viste, Steph De Lander, que era conocida como Persia Pirota en WWE, la despidieron de NXT en los albores de este 2.0, que dijo que Ron DeSantis, gobernador de Florida y uno de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano, uno de los mequetrefen más grandes de la política estadounidense, que no solo hizo servicio sencilla a la WWE en plena pandemia, junto a las farmacias, a los supermercados y a los hospitales, sino que además también le apeteció ver show con sus hijos privado y le pidió a WWE que hiciese un show el sábado en el Performance Center, llamaron al talento y ahí estuvieron, haciéndole un show privado a Ron DeSantis en el Performance Center. Por eso te hablaba un poco también de la capacidad que tiene Vince McMahon para generar esa historia narrativa casi, el backstage politics de toda la vida, pero en la vida real, no en el backstage como tal. Fascinante, 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 imagínate, nada, que me apetece un show privado, me traes aquí a unos cuantos y que se peguen y hagan lo que sea, y el otro, por supuesto, vamos, todos a pegarse. Yo quiero recordar que… Un sábado, no tenéis show, me da igual, trabajáis. Exacto, sí. Yo quiero recordar que WWE, el Performance Center de WWE fue uno de los grandes focos de contagio de Florida, del COVID, y que además la mitad de los integrantes… No, hombre, la mitad no porque no lo sabemos, pero formaban parte del QAnon, ¿no? Esa asociación un poco misteriosa, mística, casi Illuminati, que te decía que todo era una conspiración del gobierno, ¿no? Entonces, yo no sé qué se está formando en el Performance Center de NXT, pero… Un culto. Sí, sí, no, no, un culto. Ya lo dijo en su día, ya lo dijo Sienpang, ¿eh? Dice, ¿cuál es tu stable favorito? Decía el QAnon de NXT. Ay, qué bueno. No sé si eso continúa así, ha habido muchos cambios en el Performance Center, parece que ahora mismo está algo más estable, que esto no… Bueno, parece que se están dedicando más a la lucha libre. Veremos si es así o no. Vamos, pero me sorprendió, me sorprendieron mucho las palabras de Steph Delander, porque eso habla un poco de qué busca WWE a nivel también amiguismos y demás, ¿no? Y lo que eso le otorga… Hombre, tiene a Trump en el Call of Fame, o sea, ¿qué más? No, no, sí, ya no se puede hacer más. O sea, quiero decir, eso es el tope de gama. A partir de ahí todo va para abajo. En fin, Paula, a ver qué nos depara el Bundle of Wrestling las próximas semanas. Un placer tenerte por aquí de vuelta. Un placer, manténganse alejados de los cultos. Hoy echaba un vistazo a la WWE Shop y de repente te encuentras con que LA Knight tiene la primera camiseta más vendida, la tercera, la cuarta y la quinta en toda la página web. Normalmente la página web pues te deja un indicativo de verdaderamente en qué está dispuesta la gente a dejarse su dinero, que no es moco de pavo. Y LA Knight de momento continúa siendo el que más. Es un boom tremendo, que no sé si va a llegar a algún sitio, que no sé si verdaderamente le va a aportar réditos en el cuadrilátero a LA Knight, pero lo que está claro es que WWE parece cada vez de forma más clara que quizá está desaprovechando el momentum. Sí que es verdad que hemos tenido muchas épocas y muchas etapas en las que finalmente se ha dado. El tema de Daniel Bryan, yo creo que tuvo un colofón en WrestleMania 30 brutal, pasando por SummerSlam y la llegada del éxito para la caída automáticamente. Entonces, no sé si esta es la decisión correcta. Creo que no lo sabe nadie. No sé si este soufflé se va a destrozar demasiado rápido. No tengo ni idea de si el público va a perder el interés en el momento en el que lo vea luchar, porque Daniel Bryan una de las cosas que tenía es que evidentemente el cuadrilátero era una puta bestia. LA Knight quizá no tanto, pero LA Knight te conmueve, te atrae, te atrapa. Entonces, tengo grandes dudas, serias dudas de si van a poder aguantar a LA Knight en esta posición con este apoyo del público sin darle la oportunidad. Porque no es que tenga a alguien enfrente que le haga la vida imposible, es simplemente que él no llega. Es decir, dentro del cave, blockísticamente, él no llega. Entonces, esa es a mí la duda que me corroe, la duda que me genera. ¿Es verdaderamente LA Knight un tipo por el que van a apostar o creen que esto es pasajero? No lo sé, lo vamos a descubrir, yo creo, en breve. En breve. No será en SummerSlam, porque no estará, pero será en breve. Me da la sensación. En fin, como también en breve tendremos la publicación del episodio para mecenas semanal de último hombre en pie. En este caso, analizando SummerSlam del año 2002 con el bueno de Luis Laguna, vamos a estar analizando el que es posiblemente uno de los mejores SummerSlam de la historia. Primer reinado, primer campeonato, en este caso el indiscutible para Brock Lesnar, la vuelta de Shawn Michaels después de la lesión, con un combate brutal con Triple H, uno de los mejores combates rápidos que yo he visto nunca, que es Kurt Angle contra Rey Misterio. En fin, un SummerSlam del 2002 que tiene muchas cosas que explicar, algunas cosas interesantes que contar y lo haremos el sábado para mecenas de último hombre en pie en un episodio que podéis escuchar si os suscribís en iVoox a partir de 1,49 al mes, en Spotify, en YouTube o en Apple a partir de 1,99. Tenéis todos los enlaces en la caja de la descripción y ahí podréis verdaderamente apoyar este proyecto y no solo eso, sino escuchar todos los episodios previos, es escuchar también toda la hemeroteca, podéis acceder a un Discord que tiene funcionalidades para mecenas como la porra en este caso de los Pay Per Views, que esta semana ya estaremos con Great American Bash, tenemos también por supuesto la publicación de artículos previos a que los puedas leer todo el mundo, entonces de ahí hay cositas, de hecho el artículo de esta semana ya está publicado para mecenas, para el resto de la gente pues será el viernes, así que nada, suscríbete para apoyar este proyecto independiente. ¿Qué vamos a ver esta noche amigos? Pues vamos a ver All Elite Wrestling Dynamite, vamos a ver a Orange Cassidy contra AR Fox por el campeonato internacional, un Blackpool Combat Club contra Lucha Bros contra los Best Friends, tiene buenísima pinta ese enfrentamiento, Pac contra Gravity, que ya lo vimos en Death Before Dishonored, yo era la primera vez que lo veía y bien pero muy nervioso, veremos si aquí está un poquito mejor, tenemos también a Darby Allin contra Swift Strickland, Taya Valkyrie contra Britt Baker, MJF y Adam Cole después de ser los ganadores de ese torneo a ciegas, veremos también que nos cuentan. Interesante All Elite Wrestling Dynamite de cara por supuesto a All In, que es el show que todos estamos esperando yo creo, es el show de All In, también por supuesto Great American Bash, también SummerSlam, pero ese All In que creo que va a batir todos los récords sabidos y por haber, ya veremos, veremos si me equivoco o no. En fin señores, recuerden, me pueden seguir en Twitter, Instagram y TikTok en arroba sralesgómez, también en Twitch, sralesgómez y por supuesto, os recuerdo como cada día que no tengo un Rolex, no tengo una limusina, como si la tiene el bueno de Ric Flair. Pasen un muy buen día, ahora que habéis llegado aquí, sois el último hombre en pie y... ¡Woo! ¡Gracias!